Gracias a ustedes por su presencia. Como pueden darse cuenta, se ha iniciado todo el trabajo de replanteo para la construcción de nueve aulas escolares y dos baterías de baño de última tecnología. Quiero agradecer a los gestores y al gobierno, a la gobernación, a la alcaldía por este proyecto de ley 21 de mil 100 millones de pesos en su primera etapa. Dentro de poco, dentro de unos seis meses, ustedes podrán venir a panear y a valorar esa importante obra de beneficio para esta creciente comunidad educativa de aquí del Colegio Luis Gabriel Castro. Bueno, señor rector, ¿va a haber alguna aula múltiple, se va a hacer algún salón múltiple para eventos especiales o solamente aulas escolares para dedicar clases y baterías sanitarias? Eso prescribe la ley, los criterios de ley 21, solamente aulas escolares y dotaciones hidráulicas de baño. De tal manera que en aulas seremos inmensamente beneficiados, pero una vez estén esas aulas nosotros tendremos la posibilidad de adaptar instalaciones para aulas múltiples, para inclusive los laboratorios y otras dependencias que las tenemos en Mengua. Pero esa es la bendición de esta construcción, que nos va a dar la posibilidad de seguir creciendo en todos los factores didácticos y pedagógicos del colegio. Bueno, licenciado, una de las instituciones educativas que se han beneficiado con los auxilios del gobierno, tanto departamental, nacional como municipal, es el Colegio Luis Gabriel Castro. Vemos que se vienen haciendo obras en la institución educativa, en la sede de San Pedro, del barrio La Palmita, acá en Santa Bárbara, en primero de mayo, creo, Santa Bárbara, en todas partes, este colegio ha recibido los beneficios del gobierno. Sí, la inmensa cobertura que hemos desplegado, el abrir las puertas a los niños del sector para que no queden fuera del beneficio del servicio educativo, ha significado un aumento de 2.600 a 3.200 estudiantes, en el lapso de escasamente dos años, dos años y medio. Como puede darse cuenta, usted es un cambio fuerte, dramático, a favor de ampliación de la cobertura. El gobierno y las estancias departamentales y gubernamentales se dieron cuenta de este amplio aumento en cobertura y han salido presurosos, no les ha quedado otro camino que salir con bastante diligencia a colaborarnos. El año pasado se construyeron en total en las sedes escolares siete aulas y este año son nueve. Entonces, usted podrá darse cuenta de los amplios beneficios que estamos obteniendo por este sacrificio de haber abierto la cobertura a la comunidad. Otra obra que vemos y que ha sufrido una modificación para bien son las escaleras que dan acceso a las aulas que hicieron nuevas al lado donde quedaba el comedor escolar. Se amplió para que los accesos sean mucho más rápidos, para que los alumnos puedan tener la facilidad de locomoción por esos lados. ¿Cómo se logra eso? Allí las administraciones departamental y municipal hicieron un bloque de aulas muy bonitos, cuatro aulas. Y quedaron con algunos pequeños factores por terminar. La escalera, detalles, ya la ampliaron. Se está haciéndole ventilación a dichas aulas. Le pedimos por este medio televisivo a la alcaldesa que nos mande a quitar unos escombros que quedan ahí, a la gobernación que mande a perfilar un par de columnas que aún necesitan ser adecuadas para que quede óptima y completa dicha obra. ¿Y empezó a funcionar el comedor escolar? El comedor escolar comenzó a funcionar la semana pasada. Con el comedor nos colaboramos mucho. Hay que agradecerles a la Junta del Comedor por su noble sentido de pertenencia al colegio y la gran colaboración que han tenido con nosotros. ¿Cuántos niños, cuántos jóvenes, cuántos estudiantes se ven beneficiados con el comedor escolar? La mayoría son niños de primaria, ¿no? Creo que hay un promedio en esta sola sede de 200, 300 niños y tenemos también beneficios en las otras sedes escolares.